Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy deseo hacerles partícipes de mi reciente viaje apotólico a Colombia. En primer lugar, quiero agradecer desde aquí al Presidente por su invitación a visitar ese país, a las autoridades, a los obispos y a todos cuantos han colaborado para hacerlo posible y muy especialmente al pueblo colombiano por su acogida, su alegría y su afecto. El lema del viaje era Demos el primer paso y miraba al proceso de reconciliación que vive hoy Colombia para poder salir de 50 años de conflicto interno. Con mi visita quise bendecir el esfuerzo de ese pueblo confirmarlo en la fe y en la esperanza y recibir su testimonio que es una riqueza para mi ministerio y para toda la Iglesia. He podido contemplar los deseos de paz y de vida de tantos niños y jóvenes en quienes se exulta la esperanza. He podido encontrar también a los obispos de esa nación y a los representantes del CELAM para adelantar su labor. En la etapa culminante de mi viaje a Villavicencio hemos oído el conmovedor testimonio de los mártires y hemos visto el cuerpo mutilado del Cristo de Bocallá. Esto nos ha recordado que la paz se funda ante todo sobre la sangre de testigos del amor, de la verdad, de la justicia y de la fe. En Medellín y Cartagena el tema ha trascendido a la misión y al servicio con insignes ejemplos de vocación y de seguimiento de Jesús que hoy como ayer se entregan a los más pobres y se consagran a la promoción humana integral. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en especial los provenientes de España y Latinoamérica y muy especialmente a los colombianos que veo allá. Confío a todos, a la Virgen de Chiquinquirá, que ella pueda ayudarnos a dar el primer paso hacia un mundo más justo y en paz. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.